Saludos mi gente, esto que están viendo aquí es parte del episodio número 5 Si no han visto los episodios anteriores, les aconsejo a que vean desde el primero hasta el número 5 Y luego vean este, que este es el número 6 Como pueden ver, los $1,500 dólares ya yo los he transformado para llamarlo así en $1,700 dólares Básicamente tengo una posición en el ETFRX con 5 activos .47 Con una ganancia bien pequeñita de $1.63 También tengo una pequeña participación en Bitcoin con una ganancia de $26.98 Y esa participación en Bitcoin es bien pequeña, es bien mínima, es de 0.009055 Estoy bien contento con todo lo que he podido obtener en menos de un mes y dos días Estoy bien contento y eso es lo que les voy a enseñar ahora a continuación Ok, vamos a comenzar y les quiero mostrar varias cosas Vean aquí el buying power en el video, en el episodio anterior era de $1,057 dólares ¿Qué quiere decir eso? Que yo utilicé todo ese dinero para invertirlo Y lo que hice fue que no vendí Bitcoin, pero si vendí Rx Yo no me caso con ninguna inversión Si yo veo que tengo más oportunidad en otras inversiones, vendo y compro y así sucesivamente Pero lo más importante, dejé Bitcoin, vendí Rx, ¿verdad? Pero lo más importante es esto, miren esto De $1,700 dólares ahora mismo está en $2,088 dólares Está buenísimo Eso es básicamente una inversión de $1,500 como todos ustedes saben Y ya casi he ganado, bueno, he ganado $586 dólares y así sucesivamente Estuvo más alto, estuvo en los $2,162 y ahora mismo está bajando a $2,083 Pero esto va a seguir subiendo En menos de un mes y dos días yo he ganado bastante dinero Siendo muy juicioso y sabio en cómo invierto y en qué invertí Tengo un Bitcoin Satoshi Vision Esto es otro tipo de Bitcoin Que la ganancia hasta ahora es de $59,60 dólares como pueden ver aquí Tengo básicamente, invertí también en Ethereum Que lo que tengo es una cantidad bien mínima de $0.151477 Con una ganancia de $6,66 centavos Tengo un Litecoin, un poquito más de un Litecoin Y la ganancia es de $19,68 centavos El Bitcoin lo dejé igualito Por eso es que me gusta decir las cantidades para que vean Vean, aquí está la misma cantidad que les dije al principio del video Pero en Dogecoin compré $4,245 monedas Y la ganancia es de $251 dólares Está buenísimo, de verdad Me ha ido súper bien Estoy siendo juicioso Las criptomonedas están a fuego como yo digo Y vamos a seguir Vamos a seguir siendo juiciosos Siendo meticulosos Siendo bien Haciendo movidas inteligentes Para seguir multiplicando nuestro dinero Y esto se trata De que si aún usted tiene miedo Lo pierda Déjenme entrar un poquito más profundo para que vean Miren, mi inversión fue de $264 dólares La ganancia es de $62 dólares Y ahora esa ganancia Más lo que invertí El total es de $328 dólares No está nada mal ¿Por qué? Porque la ganancia es de 24% En menos de varios días Esto yo lo hice en varios días Miren esto En el Ethereum Mi inversión fue de $350 dólares La ganancia es de $7 dólares con $74 Pueden ver aquí un 2% Yo estoy casi seguro de que Ethereum va a subir muchísimo $5,000, $6,000, $7,000 dólares Déjame ver qué voy a hacer Déjame ver qué voy a hacer No quiero hablar antes Porque siempre que digo algo Cambio de parecer Y no quiero comprometerme En el Litecoin Miren esto Compré el Litecoin en $250 dólares Ya estoy ganándome $20 dólares Como pueden ver aquí Que si lo transformamos en porcentaje Es un 8% Que está buenísimo De verdad Y yo sé que esta moneda va a seguir subiendo Con mucha paciencia Solamente hay que tener mucha paciencia La otra criptomoneda Sería Dogecoin Porque ya Bitcoin Ustedes saben Dogecoin Invertí $306 dólares Y me estoy ganando el 81% Wow Está buenísimo $250 dólares Dólares por encima Que los $306 dólares Los transformé en $557 dólares Esta moneda muy fácilmente Yo estoy bien bullish Que lo que quiere decirle Es que estoy bien optimista Esta moneda Yo creo que puede llegar al dólar De aquí a un año Dos años O voy a cogerlo con karma No quiero volver a decir algo Que como siempre digo Y después cambio de opinión O de pensar Pero esto se trata De que yo no me caso Con ningún tipo de inversión Y si veo que voy a ganar Más dinero con otra Vendo esta Y me voy con la otra Y de eso se trata Mi gente Bueno mi gente Les voy a extender una invitación Por si acaso Usted aún no se ha suscrito A mi canal Este canal es para hacer Muchísimo dinero Considere suscribirse Dele like Mientras más like Usted le dé YouTube va a compartir Este video Y yo quiero que Muchos hispanos Estén beneficiando De lo que yo estoy aquí Enseñándoles A todos ustedes Y si se puede Miren mi gente Si yo puedo Usted también puede Y miren Ya va subiendo Ya está en los 2.092 dólares Si se puede Bueno mi gente Hasta aquí les dejo el video Como siempre me despido Con bendiciones Muchos éxitos Pero que sobre todo Tengan en su corazón Mucho que Mucho Peace Chau 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 Gracias por ver el video.